Ya está disponible Hora Cero Tamaulipas, Valle de Texas. En esta última edición del año, entérate de los temas periodísticos más importantes. Te presentamos la crónica de los principales hechos ocurridos en la segunda mitad del año en Reynosa, el Estado y la Región, con nuestro resumen 2021, donde destacan el COVID, la llegada de la variante Omicron, comicios y la nueva normalidad. Además, te presentamos diversión para los humanos, martirio, terror y muerte para las mascotas. Con las fiestas guadalupanas, la Navidad y el Año Nuevo, muchos recurren a la pirotecnia para celebrar, pero los que no la pasan bien son las mascotas, que incluso sufren la muerte. La presente edición incluye la interesante historia de haitianas migrantes que hacen trencitas para sobrevivir. Aunque en la frontera no es común trenzar el cabello, algunas mujeres desean lucir este look, lo que permite a las haitianas obtener ingresos para su supervivencia en esta ciudad. En otro reportaje, el Tianguis Olvidado. Hace 30 años fue el lugar ideal para comprar cosas americanas. Es incluso más grande que el de Jara China, pero el tiempo y la falta de promoción lo han dejado en el olvido. También te presentamos la sección de editoriales y, desde luego, los apuntes del apuntador en la caja de Pandora. Descarga aquí la nueva edición de hora cero en tu teléfono o en tu computadora.